En el año 2016 se instituyó como decreto legislativo que el 11 de octubre, Día Internacional de las Niñas, se conmemorara también nacionalmente, con el fin de visibilizar la problemática que enfrentan las niñas del país. Que Honduras también se acogiera a que el 11 de octubre se celebre el Día de las Niñas, que no es sobre el hecho de ser el Día de las Niñas, es el asegurar oportunidades para las niñas, es sumar a acciones internacionales para buscar un mejor futuro para las niñas. Así que este es el primer año, como usted lo menciona, que estamos celebrando el Día de las Niñas con muchas más acciones tomadas a lo largo de este año, como ha sido la prohibición del matrimonio infantil, que sabemos que era para mí un sinónimo de impunidad. Y es que según la dirección de la niñez y la familia, son las niñas el sector más vulnerable de la población, por lo que es necesaria la aplicación correcta de las leyes que protegen a la niñez hondureña. Hay muchas formas a través de la ley, no queremos crecer con más leyes, queremos garantizar que las leyes que existen se apliquen, y si es necesario crear más leyes, reformar o derogar, hay que hacerlo, hay que ser contundente con la aplicación de la ley, para que se entienda que este no es un paraíso para los transgresores de los derechos de los niños y niñas. Por su parte, defensores de la niñez aseguran que la falta de aplicación de políticas que disminuyan estos flagelos se debe a la ausencia de interés de los gobernantes. Es importante también reconocer que de los grupos vulnerabilizados, las niñas y las mujeres se encuentran aún en mayor vulnerabilidad por parte del sistema, y la falta de una verdadera inversión pública por parte del Estado para garantizar que las políticas de Estado sean efectivas, y sobre todo que representen una oportunidad y una respuesta para sus derechos fundamentales, estas siguen siendo escasas. Hay una tarea pendiente, hay un vacío. Todos los sectores concluyeron que este Día Internacional de la Niña debe ser un llamado a la implementación de políticas públicas para evitar los continuos flagelos a las niñas, que son el sector más vulnerable de la población nacional. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, le informó Giselle Flores. Con imágenes de Aníbal Recarte, le informó Giselle Flores.